Bueno Nacho, un sabor amargo, casi al final del partido se podrían haber llevado a usted la victoria. Sí, la verdad que el esfuerzo, fueron muchos arrestos individuales, pero falta conectar más el equipo y bueno, hay que seguir trabajando y puliendo todo esto durante la semana porque bueno, ya está casi definido la zona campeonato y la zona de abajo y bueno, nuestro objetivo ahora es conseguir la mejor ubicación abajo. Hay que pulir cosas, muchas cosas, por ahí se puede rescatar la actitud, la gana de ir para adelante, la gana de ganar, pero bueno, hay que seguir sacrificándose y trabajando. Nacho, se vieron muchos errores no forzados de Tigre, como que perden la concentración. Sí, un poco, por lo que te digo, por ahí hay muchos arrestos individuales y falta conectar más el equipo, más en conjunto, saber que el trail lo tiene que hacer cualquiera y vale 5 puntos para todo y no hay individual esto. Nacho, si viene ahora el joque, un partido difícil también. Sí, muy difícil, todos los partidos son difíciles y bueno, hay que trabajar durante la semana, no bajar los brazos y tratar de corregir esos pequeños detalles, meterle más aceite a la máquina para que siga avanzando. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. No, gracias a vos.